Lamentamos la pérdida del deceso de Diego, una gran persona, como todos los profes que tenemos acá en el club. Él ha hecho un trabajo muy grande, después de 17 años de haber salido la última vez campeón, no sacó campeón en la institución. Hoy por hoy se está haciendo, esperando y viendo y trabajando con junto la subcomisión de fútbol de primera para cerrar lo que es un nuevo técnico, porque ya con él ya lo teníamos cerrado para lo que era 21-22. Y bueno, en estas últimas horas se han hecho reuniones con Coguete, y le vamos a decir que Marcelo Alonso, la dupla Alonso-Yahín, creemos que su capacidad de trabajo y de llevar a cabo para nuestra institución y para el fútbol central, lo vemos como muy potable, una gente que trabaja muy bien junto con Lulo Saín, así que bueno, se están cerrando todos, se han hecho unas reuniones en las últimas horas, así que creemos que, y si Dios quiere, llevar a buen puerto para que Marcelo y Lulo sean los nuevos entrenadores del club. Oficialmente no confirmado, pero desde tu punto de vista muy encaminado todo. Sí, sí, estamos muy encaminados, hay que cerrar unos pequeños temas nada más, como se sabe siempre quedan puntos para aclarar, pero tanto ellos tienen muchas ganas de dirigir, hace un par de años que no dirigen, pero nosotros queremos que sean los nuevos entrenadores del club, así que siempre cuando hay acuerdos llegamos a buen puerto y creemos en su capacidad. Así que ya muy prontito lo estamos cerrando y creemos que va a llegar a ser el entrenador de lo que es la primera división y reserva del club central. Andrés, no está decidido el torneo, no se sabe cuándo va a empezar, estamos todavía dentro de la incertidumbre. La idea es por cuánto tiempo acordar y cerrar el trato. Bueno, la idea es ver primero lo que se va a decidir en las próximas reuniones, lo que es la de la liga regional. En alguna nota lo he charlado con vos, me parece que el tiempo me dio la razón, porque la postura que tuvimos en la última reunión de la liga, la asamblea, la postura que fue del club central, que estuve representando yo como presidente, fue esperar hasta julio o agosto, ya es una reunión, como para hacer algún campeonato de verano. Bueno, en esa reunión se resolvió por mayoría poner una fecha en tentativa de julio, pero no nos ha parecido razonable. Ese fue mi punto de vista. Ahora esperemos todo esto de la pandemia, hay que ver cómo sigue todo y en un futuro no lejano empezar con un torneo. Eso yo creo que hoy por hoy acá hay que empezar, ahora ya lo que es julio, mitad de julio, ir acercando a las instituciones, a la liga regional a hacer una nueva asamblea y ver si en septiembre cuando baje todo el tema de los casos y si está permitido poder jugar y ver si se puede hacer un torneo de verano. Eso es lo que yo pienso después, decide la mayoría en lo que es la liga. Pero en mi opinión sería fehaciente y un anhelo de poder empezar un torneo ahora para después darle descanso unos 20 días, un mes a los chicos y arrancar con un nuevo torneo en el 2022. A partir de septiembre, si arrancaría en septiembre habría 4 meses hasta el final del año. Podría arrancar un torneo corto pero un torneo al fin. Sí, un torneo corto, como decís vos, aparte es lindo porque se puede hacer en verano, se puede jugar de noche, sabemos que cada una de las instituciones jugando de noche se puede recaudar por el tema de la cantina, se acerca más a la gente, así que en mi opinión no sería nada descabellado hacer un torneo corto para después poder engancharlo con el 2022.